Saludos, una vez más de Filemx1. Este video es para irles comentando cómo podemos trabajar con la serie Stonewatch en la temporada 1 Maxile Regreso. Estuve revisando en mi bodeguita las figuras que aún tengo. De hecho son todas prácticamente las que tenía desde hace ya algunos años y no ha cambiado nada. Pero sí hay que escribir algunas cuantas que también voy a ocupar durante la temporada. La mayoría las tengo, pero como les había comentado ya anteriormente, la de Berto, que es uno de los principales, no tengo una para customizarla. Así que no podré avanzar hasta que no tenga la de Berto. Es un personaje primordial en general en toda la historia que tengo desarrollada. En total, ya hice siete temporadas. Lo que estoy viendo es si algunos capítulos tomar las ideas o guiones para convertirlos en una película o en dos películas. o solamente quede como serie. Las figuras que tengo aquí le voy a ir mostrando algunas para que se vayan dando una idea de qué es lo que va a tratar en sí la primera temporada.